Con entusiasmo y alegría se llevó a cabo el desfile en conmemoración de la llegada de las primeras hermanas al Instituto de las Hijas de Marios y Leora. En la ocasión, la directora del establecimiento, Sor Amalia Palacios, indicó que esto es muestra de la labor salesiana, que ya hace 125 años comenzó en Magallanes y se replicó en todo Chile, trabajo que hoy en día motiva a cientos de jóvenes en Chile a pertenecer al Instituto. Realmente es una gran alegría el estar celebrando 125 años a lo largo del país, porque aquí fue donde se inició la obra salesiana, la obra de nuestros colegios, nuestra provincia. Estamos dedicadas a la educación de muchas jóvenes, jóvenes, alumnos y alumnas. Y en realidad en nuestro colegio se han educado por muchas generaciones, muchos jóvenes, que han estado, digamos, nosotros como hijas de María Auxiliadora dedicadas a esta misión que nos ha regalado también Don Bosco y María Mazzarello también en estos tiempos. Además, Palacios añadió que es hermoso ver la gran participación de la gente en esta conmemoración y con esto se demuestra que la obra salesiana se está logrando tanto en la región como en el país.